Gentecita, buenas, comandemios Voy llegando tardecillo Pero pues acá andamos Déjenme modificar esta cosa Para que se escuche medianamente Bien Ah, miren, se guardó esta vez la configuración, que bendición Denme un momentillo Miren, es que quiero ver un video Quiero ver si es verdad Que Ibai dijo algo de The By The Late Yo creo que es un juego Que se analiza constantemente Si vale la pena jugarlo Entonces quiero ver la reacción de Ibai A ver si Pues fue cierta o no Dice tarde como always ¿Por qué no suena el bot? Dice, ya era hora, pez Tarde como always Hola, David y yo Rata de dos petes Vamos a escuchar con atención Lo que nos dice el grande El grande de Twitch Veamos El David guión bajo tres Dice Buenas, pez Como que justo chatting Yo es chatting, obvio Espérame un momentillo Es que necesito mover el conejín Es que ahorita tapamos Al creador de contenido Y eso no está bien Daniel Dice Daniel Like los que vieron la cara de Mlesmi ¿Cómo? Like los que vieron la cara de Mlesmi Obvio Corazón Like Compartir Ibai es tu aprendiz, creo No lo veo mucho La verdad Pero pues Lo bueno O malo Que digan De un juego Afecta muchísimo Daniel 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 ve en follow wingles mi forma de 5 días 6 horas gracias a mí tú le ganas peles me thank you so much si llegas a 30 obtienes un pase para un abrazo y también entras a un fraude piramidal tú dices si le entras a él gente póngale música ponga la música que bestia póngale pausa david y un bajo 3 vamos a ver qué hicieron sí bueno y si no quiero eso yo seguramente compré el torso de un conejo en vísperas de pascua atrapenlo dice tú le ganas no 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 igual tiene muchísima gente que lo respalda tiene eventos enormes de un millón de personas yo qué pinches voy a hacer yo estoy bien yo estoy bien dice un conejo en vísperas de pascua atrapenlo y mis huevos alguien vio mis huevos un molote un saludote que bueno dice tus eventos me han gustado mucho y david el problema ya veré el chaleco si se ve bien en juego a lo mejor planeó algo salemán miren ahí va para vosotros bueno lo del tema de la ptb que se ha pospuesto así es que nada un abrazo ibai hablando de desvanezco ay por favor ibai no digas nada malo por favor te lo suplico salúdame esta prueba te creas les mito ea cirfires 238 guión bajo google dice ojo hola mamacita ea cirfires 238 guión bajo google quería mandar un ojo pero voy a mandar un poco a mí cuatro rafels que dice salúdame esta perro a te creas les mito un saludito a los dos centímetros de lirvigan dice hola mamacita hola fire cómo estás hay un conejito dice ya me voy pez ay pinche david se larga ni siquiera se quedó el vídeo no se quedó ni a la foto eso sí se lleva el recuerdo el salero se lleva todo y el migan by daylight gente o sea dos centímetros pero me muevo rico me muevo rico después de tantos años aunque mucha gente lo conozca sí que es cierto que luego no se atreven tanto a jugarlo porque saben que hay mucho traicardeo en death by daylight y en muchas ocasiones piensan que es un juego pues de terror al final michael mayers buba freddy krueger alien chucky etc etc piensas que es un juego de terror pero bueno al final es un juego más de estrategia ea sirfires 238 guión bajo uu dice yo igual le muevo rico ea sirfires 238 guión bajo uu el que habla mucho el que presume mucho como adelanto el directo como adelanto el directo se pasó de vergas se pasó de vergas recuerda que yo solo te oigo este bestia ea sirfires 238 guión bajo uu y esta es la opinión de by yo no lo he visto o sea he visto solo creo que la parte del final pero poco más recuerda que yo solo te oigo hey den chance ea sirfires 238 guión bajo uu que dice me mandó un clip dice https 2.diagonal que yo solo te oigo hey pausa pausa quiero escuchar no sean malos me saludo el mismísimo darkar que saludió darkar oh my god ey esperen pausa no sean malos no le puse pausa al bot nada más les pido pausa un momentito cinco un minuto ea sirfires 238 guión bajo uu hijo de tu madre dice no espera no espérate tú nada más un minuto uno que es como la mongas pero como si fuera de pro no se como explicarlo como si fuera la mongas pero pese a la presión pro por eso digo de que es un estilo a ver no tiene nada que ver pero ni te insulté bestia dice el fuego fácil ahora se llama Rodrigo Jaja como Rodrigo ea sirfires 238 guión bajo uu dice aquí me tienes que respetar por dios a ver ea sirfires 238 guión bajo uu dice sí ea sirfires 238 guión bajo uu dice soy Rodrigo ea sirfires 238 guión bajo uu porque son ratas porque son ratas y les estoy diciendo que pausa dense una pausa hijo de tu pinche madre oye Rodrigo es el darkar ea sirfires 238 guión bajo uu dice me rebautizaron ya basta ea sirfires 238 guión bajo uu dice si es darkar dios y patrón ea sirfires 238 guión bajo uu dice darkar 58 drink darkar 58 drink darkar 58 drink hijos de su madre darkar 58 drink darkar 58 drink darkar 58 drink darkar 58 drink pero no es ese estilo pero no es ese estilo aria son surbis con dracu perdón bebé no escuche ea sirfires 238 guión bajo uu dice me regalaron varias subs ea sirfires 238 guión bajo uu dice darkar 58 darkar 58 bayle gorda 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 darkar 58 no mames que valió verga y me hizo el spam de su pinche vida ea sirfires 238 guión bajo uu dice Me valló pero pura reata. Que asilfil es 238-QUIMUGUEZ Dice VATOGENEO E asilfil es 238-QUIMUGUEZ Dice OCHAMIy Cuatro Janzup name is Nungas a tu madre Juan Evade de verdad que monestia Gimνα a tu madre Juan s说 E asilfil es 238-QUIMUGUEZ Dice Tengo muchos emotes Es mal de madre estos emotes Eacir Fires 238 guión bajo Dice Okamí y cuatro clapocamí 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 y cuatro rafels Okamí y cuatro rafels Okamí y cuatro rafels Okamí y cuatro rafels Irvigan Dice Ya Don Jared no se altere Oye Dice Mejor banealo Tú también te vas baneadito por rata Eacir Fires 238 guión bajo Dice Van a todos al Eacir Fires 238 guión bajo Dice Darkar 58 drink Darkar 58 drink Darkar 58 drink Darkar 58 drink Eacir Fires 238 guión bajo Dice 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 Don Jared Eacir Fires 238 guión bajo Dice 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 D D Dice 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 El DVD es el Among Us, pero en pro. O sea, que el DVD prácticamente no le pasa, pero nadita en la cabeza de Ibai. Ay, rayos. Yo pensé que había dado una crítica constructiva. Pues ni modos, ni modos. Hay que imbécil, lo puse acá. Era aquí. Y qué bestia, pues ni escucharon. Ahí va de nuevo. Lo voy a poner un poco más alto. Ah, uno es que juega mucho. ¿Cómo se llama, tío? De hecho, lo tienen puesto en el título hoy, ¿no? El DVD, ¿no? Eso es. El DVD, ¿cómo es esa? Por DVD sí que se conoce mucho, ¿eh? Sí, el DVD es God. El DVD suena más que Dead by Daylight. Hay que sonar. ¿Cómo sería Dead by Day? Que es un puta madre, ¿no? Ves, es que el DVD, sí, el DVD de toda la vida. Dead by Daylight ni se acuerda su prima. Bueno, el DVD también me lo han recomendado mucho. Que siempre me hace un poco la comparación de ese rollo y Amongas, tal. No es Amongas, pero se entiende, ¿no? La verdad. No es Amongas, pero se entiende. A ver, pues es curioso, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor algún día le dice Cane, creo yo que se hace unas partidas en mente y... No, pues definitivamente no le salga el Dead by Daylight, men. Qué triste. Seguramente le llegó, pues... Por todo el mame de... Por todo el mame del pinche este... No sé cómo decirlo. Seguramente le llegó todo eso por el mame de... De Rubius, el nuevo killer. Yo pensé que le había sido algo distinto, pero pues ya ni modos. Qué triste que no haya sido una buena noticia. Tampoco fue mala, pero pues... Me dio a entender que no le sabe. Que no le sabe mucho al juego. O sea, que sí lo reconoce, sí lo ubica, pero no sabe mucho del juego. Y lo considera difícil, que es lo peor. O sea, para decirlo así, súper difícil. No siempre es bueno que un juego sea extremadamente difícil. Porque si no, la gente lo va a dejar de jugar. Me estoy echando agua en una jarra que ya no tiene agua. Está increíble esto. Es que yo soy pendejo lo que le sigue. Dice mi hermano que sí. A ver, vamos a ver, leer todas sus mamás que estaban diciendo... Entonces no me dejaban ver un pinche video que estaba muteado porque pendejo que no me di cuenta. Ay, no, qué coraje, de verdad. Qué como son ratas. Ay, pendejo, quité el chat, perdón. Una disculpa. Ah, claro, soy pendejo. Por si no se había entendido. Ya está el chat, ya pueden decir mamadas y los voy a estar escuchando. No hable de Lesmysito. No, Lesmys es inteligente y bonito. Pero no se le da mucho la inteligencia. Nadie mencionó a Lesmysito. Pura mediocridad, carajiño. Pura mediocridad. Hombre, me dice mediocre. ¿Alguna piedra más que quieras lanzar? Bueno, gente. La verdad es que hoy no tengo muchas ganas de jugar cosas. Entonces... ¿Quieren hacer una noche de terror? ¿Quieren hacer una noche de terror? Dice... ¿Les parecería si vemos un video de terror? Para irnos a dormir con miedo. Yo sí. Yo sí, Halo. ¿Podemos ver un video de terror? ¿O quieren que veamos algo de ustedes? Dice... Noche de terror igual a aprender cámara. ¡Ahinga tu madre, eh! Pinche pasado de lanza. Saludos a tu mamá, perro. Hijo de su madre se pasó de culera. ¡Ahinga tu madre! ¡Ahinga tu madre! Eso es lo que dice la gente cuando te ve... ¡Ahinga tu madre! Quisiera mejor beso de tres. No, vete con tu Rodrigo Baboso. Dice... ¿Cómo está el otro meco que no había disque comido nada y estaba solo? Irvigan. Dice... No me quiero dormir con miedo. Después me hago pipi en la cama. Dice... ¿Cómo está el otro meco que no habla disque que no había comido? Oye, no le digas así. No seas culebra. No sé cómo está Dino. Espero que esté bien. Es que como tal no... No me sé cómo comunicarme con él, sí. Este, porque en realidad... En mi Instagram tengo muy poquita gente y creo... No recuerdo si tengo a Dino. De mi Instagram solo me acuerdo de... El Calabaza, de Fire, de... De Kirby. Hay alguien más, pero no me acuerdo. Mensajes. De Neri, perdón, perdón. Neri. Este, no cuento a Heidi porque en realidad Heidi, o sea, siempre se comunica conmigo en el Fortnite. Pirule, 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 pirule. Miren, vamos a ver su clip de este Babas. Heasir Fires 238-bajo. Dice... Heidi, mi novia. Heidi, mi novia. Ay, cállate. Nuevo episodio de Vete a la Verge Wars Batalla Infernal Storyboard. ¿Qué tal la neta? Gracias por la sub. Amo aquí. Muchas gracias a ti. Y asir Fires. Y asir Fires. Y asir Fires. Y asir Fires. Ir vegan. Te llamaré Rodrigo. ¿Qué te le dijo Rodrigo? Te llamaré Rodrigo. Confirmo Heidi novia de Taz. Le valió verga, eh. Heidi novia de Todes. ¿Qué verga? No sé cómo decirte la neta. Es por la sub. Amo aquí. Muy... Me agrada la actitud de Darker. Del Darketo. Heasir Fires 238-bajo. Mezcla de nueva canción. También tuya roba Ir vegan. A ti no te toca por la bota. Mezcla de enojar. Ay, se venía regando. Uy, se venía muy regando. Me compré una crepa y le compré una crepa a mi madre. A veces me hace enojar, ¿verdad? Pero pues ya qué. Mamá es mamá. Dice. Nel, no me gustan lesbianas, sube. No me gustan lesbianas. ¿Cuál es el problema con las lesbianas? Yo tuve una amiga lesbiana y me creía muy, muy bien. Pero extremadamente bien, ¿eh? Era una persona muy buena. De buen corazón. Muy linda. Pues no sé qué ver, gente. Pues ahí sí cada quien. Sí, lo que regresando al temilla es que no sé cómo comunicarme con Dino. Voy a investigar, a ver si puedo. ¿O en el Discord? Ajá, en el Discord. Videos de terror. Un pan de Dios. Es que son muy bonitas. Vamos a ver un Dog Tops. Por primera vez en mi vida vamos a reaccionar a un video. Bueno, sí hemos reaccionado a videos, pero no es como que la función del stream. Pero esta vez no tengo nada de ganas de jugar. Absolutamente nada. Pero siento que lo lesbiane no tiene nada que ver con la personalidad. Pues no sé. Es que yo solo he conocido a una lesbiana. Y esa única persona es mi amiga. Ahorita ya no la veo, pero es muy buena persona. Las lesbians son riques. Ay, cállate, pinche puerco. Ahí va, ¿eh? Madre, es el fire. Ya vieron sus ojos. En los videos aparecen con Emu ahí buenas características. Ir vegan. ¿Con muy? Tengo una amiga etere que actúa como lesbiane y me cae bien. Ya entendí su comentario. Tengo una amiga que te cae bien. ¿Dónde era? Pero no vas a prender cámara. No. Pinche baboso, men. ¿Por qué son así? Che babas. Para la siguiente. O quieren que prenda cámara. Tanto... Es que parece que les pica el culo. Dice. ¿Quién es Heidi? ¿Quién es Heidi? Este va a voz. A ver. ¿Se escucha? Creo que sí, ¿no? ¿Se escucha en él? Estos son 10 fantasmas captados en cámara. Picarculo sonrisa con ojos en forma de corazón sonrisa con ojos en forma de corazón sonrisa con ojos en forma de corazón sonrisa con ojos en forma de corazón. Sí, que se gobierne, que se gobierne, que se gobierne, que deje de estar chingando. Yo no puedo verles mi cara de estornudo cara. ¿Por qué no puedes ver? ¿Te da miello o qué? Tranquilo, compadre. Estamos aquí todos juntos. Si ustedes no se van, yo me quedo pues acompañado con ustedes. Y pues obviamente yo no los voy a dejar porque voy a estar aquí. Tranquilo. Yo te apapacho. Ok. Ya le subí. Ya le subí y le bajé al bot. Me dicen si ven al fantasma. ¡Ay, qué pedo! ¡Ay, no mames! ¿Qué fue eso, men? Oigan, ahora sí he escuchado qué pedo. No mames. Atropelló a alguien, pero no había nadie. Ay, no, vale que es oír, vegan. Pero no te preocupes, puedes ver la repetición. Yo te cuento. Está en una moto y pues parece ser como si... O sea, de repente desapareció alguien y parecía como si lo había atropellado, pero cuando se voltea no había nadie. Oye, qué miedo, eh. Alguien parece saltar directamente en dirección a la motocicleta, pero cuando el que maneja mira hacia atrás, no hay nadie allí. Pero la situación se vuelve más bizarra, ya que el motociclista afirma que quien quiera que fuera no parecía tener una cara, solo una mancha oscura. Muchos locales creen que el motorista había el fantasma de alguien que había fallecido en la peligrosa carretera. Entonces, ¿qué pasó aquí? Déjamelo saber. Número 9. El usuario Reddit Zip Zip y su madre una noche estaban cuidando a un niño adoptivo en su casa en Inglaterra. No le puedes bajar la calidad o aumentar la calidad cuando es un stream que no tiene afiliado. Perdón, esa sí es mi culpa. ¿Vas a poner cafecito? Esperen, me quiero ir por mis chanclas, me siento bien cansado de los pies. Estaban viendo caricaturas en la tele de la habitación del niño, pero era luz capaz. Ay, perdón. Déjame ir por un trapo porque hice un desmadre. Ya, ya limpié mi desmadre. De hecho, estoy con el puro audio y se traba. Ay, Irvigan. No pasa nada, papu. Muchísimas gracias por pasarte. Y si no te carga muy bien, pues ni modos. Muchas gracias de todos modos. Algo verdaderamente escalofriante. ¿What the fuck? Le compraron a un muñeco del diablo, carnal. Alguien parece estar sentado en la silla. Una pequeña cara pálida. Se ilumina con la luz intermitente de la pantalla de la tele. Oye, pero dice que se ve algo como sentado, pero yo digo que es un muñeco. Dice que le vales madres. No es cierto. Yo dije que muchísimas gracias por pasarse y que no pasa nada si no puede verme. Yo digo que no es una ilusión. Yo digo que es un muñeco. La neta silla va nena a Rodrigo. Que se vaya a la verga. Dice Basement Level. Recuerden, el basement es el sótano. Ahorita tenemos a un niño. Un niño que está viendo como al fondo de un lugar muy oscuro. Pero no sé, como que se ve preocupado el niño. En una instalación de almacenamiento, donde un padre guarda artículos antiguos. Ah, es un almacén. Poco conocidos. La instalación es conocida por ser escalofriante, pero el contenido de esta unidad es la peor. Entre todas las cosas ahí dentro, hay un mono ego. Ay, no mames. ¿Qué dices? No. El niño agarró como un mono de juguete, pero está bien culero, eh. Juguete, que según el padre vale mucho dinero. Ay, no mames, el muñeco se me da miedo. Aunque inicialmente no quería venderlo. Se ve culero. Ahora solo quiere deshacerse de él. Tiene la cara de Lee Grinch. Desde que lo tiene, las cosas dentro de su unidad han empezado a moverse por sí solas. Otros empleados comenzaron a quejarse de los ruidos y acusaban al hombre de vivir en el almacén. Así que decidió colocar una cámara para demostrar que las cosas que están dentro son las que se mueven. Quiso hacer la de Madrid. ¿Qué son esos? Ah, el de Irvigan. Ah, no, es el muñeco. No mames, no mames, no mames. No, 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 no me hagas esto, diosito. No, 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 no. Se va a voltear a ver a la pinche cámara, men. No mames. No te pases de verga. Les dije que... Ay, ay, diosito. No mames. Se está vol... No mames. Está viendo la puta cámara esa cosa, tú. Como sacado de una película de terror, el muñeco de juguete se mueve por sí solo. Tanto el hombre como el personal se cagaron del miedo. Oye, pero se mueve... Se mueve muy realista, ¿eh? Y los sonidos extraños. Aunque todavía no ha encontrado quien le compre el muñeco, el hombre lo continúa grabando en caso de que algo más ocurra. No es verdad. Aparte de este incidente, no ha pasado nada. Oye, pero es que se mueve muy chistoso. Número 7. El movimiento es muy real. Los exploradores urbanos del canal de YouTube Urbesca Astronáutica. Una tarde visitaron el histórico cementerio de La Plata en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hay un cementerio acá en Puebla que tiene como esa fachada. Siempre me ha llamado la atención entrar, no tanto, o sea, por el morbo, ¿saben? Porque es de los cementerios más viejos que hay aquí. Y es de los más famosos. De hecho, en Día de Muertos, a mucha gente va. El cementerio fue construido en 1880... Y de hecho, este tipo de lápidas ya no las puedes ver en actuales. Este tipo de lápidas ya es muy antiguo. Sí, sí, sí. De hecho, sí quiero. Pero me da un poquís de miedo. No mames, 12.000 tumbas. Se toparon con una cripta que había sido destrozada. Y se salió el muerto, men, por la cripta. No, esto está bien. Están re abandonados, boludo. Se salió el muerto, men. Al haber dicho, cabrones, no estaba vivo. Ah, no, saqueadores de tumbas, hijos de su madre. Sí. Es que hay gente bien enferma, tú. Yo no vi ni madres. ¿Ustedes vieron algo? Ah, chinga. A ver, antes de que nos los explique, lo vamos a volver a ver. Pero es que yo no vi ni madres, eh. O sea, yo vi que habían muerto, pero pues era normal, ¿no? Dice, ¿cómo chingas? Que no se ve nada, que no escuchas, que no se ve nada. Lo viste. Yo no lo veo. No, bueno, tampoco los que grabaron. Después de publicar el video en YouTube. No mames, qué chingón, eh. No, hombre, millonario. Oye, ¿y cómo lo descubrieron o qué pedo? ¿O se murió el señor al final? Sus espectadores se asustaron cuando notaron una pequeña y espeluznante manopalia. A la verga, a la verga. Yo no vi eso. Que se metía en un ataúd abierto. Sucedió tan rápido que es difícil verlo sin iluminar el clip. Cuando el video se convierte en una imagen negativa, la escalofriante mano es un poco más fácil de ver. Ahora, es muy poco probable que alguien pudiera haberse metido en ese ataúd para simular esto. La cripta es muy antigua e inestable y sería peligroso que alguien simplemente entrara. ¿Será que captaron algo verdaderamente paranormal? Te lo dejo a ti para que decidas. ¿Creen que haya sido real? Ay, no, los videos de bebés se me hacen bien terroríficos, tú. Porque siento que un bebé no puede actuar, men. Un bebé no sabe efectos especiales. Un bebé no sabe ni siquiera hablar. Entonces, cuando yo veo videos de bebés, sí me espanto. Porque digo, eso, estoy casi seguro que es real. Son las 7 p.m. y según la madre, el niño normalmente no se despierta a esa hora. Generalmente duerme profundamente hasta la mañana siguiente, pero por algún motivo esa noche se levantó. Aunque parece algo normal, más adelante ocurre algo que le asegura a la madre y que algo no estaba bien. Irvira. Dicen, un bebé no puede actuar. No has visto esa peli del bebé que se anda escapando de tres delincuentes. Qué verga, pero es una película, no digas mamadas. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Esta noche parece que algo le... ¿Ala? ¿Le ala? ¿Cómo? ¿Le ala las piernas? ¿Qué hace que la recoja y se haga bolita? Dice, pero si actúo es el punto, jaja. ¿Qué verga? Irvira. Dice, deja la... Lo viste, se puede ver como algo leal a las piernas al niño. Solo habían pasado cuatro meses desde que la familia se había mudado a esta casa. Además, en la cámara se escucha una voz que definitivamente no era la del niño y la madre niega que era ella. ¡Puérate! ¡Puérate! Este incidente, junto con las imágenes de las piernas de su hijo aparentemente aladas de la cama, ha llevado a pensar de que algo sobrenatural ha pasado. ¡Pinche niño pendejo! Oye, men, pero las posibilidades de que el niño le haya dado hueva y se quiso estirar de repente son así muchísimas. Yo digo que eso sí estuvo bien idiota. En el siguiente video, un hombre está grabando un auto que planeaba en ver... Esperaba más, la verdad. El vehículo pertenece a su hermana, quien había fallecido trágicamente dentro del auto hace más de un año y medio. La neta, esperaba mucho. Después de mirar el video, un comprador potencial recibió un mensaje alarmante que decía que debía revisar mejor el video. Recibí una deuda de Coppel. Hey, amigo, este es el coche de mi hermana. Hago este video para que puedas verlo. Todavía anda bien. Dice que se escucha algo. Abre la puerta. Está un poco sucia. Tú puedes escucharlo. Tiene bastante kilometraje. Pero se puede limpiar bien. Esta es la... ¡Mames! La parte de atrás. Si te interesa, déjamelo saber. Se escucha como si alguien estuviera gritando al fondo. Se escucha el débil sonido del llanto de una mujer. Ajá, como si estuviera llorando. El video fue compartido en línea por This Dark Adventures y rápidamente obtuvo medio millón de visitas. En los comentarios del video, los espectadores preocupados se ve falso. Pertenece al espíritu de la hermana del hombre y al haber fallecido dentro del auto, su alma aún continúa atrapada sin poder seguir adelante. Ustedes si fueran un fantasma, ¿se quedarían donde se murieron? No lo sé, carna. Yo iría a la heladería. Tejas. No mames, otro niño. ¿Creen que este sí sea la niña de Laro? Estaba preocupada de que podía haber sucedido algo. Y revisa las imágenes en la cámara de niñera. Lo que descubre le comienza la sangre. ¿Andarías jalando las patas? A la verga. La niña se encuentra en su habitación mirando a su alrededor. Cuando de repente se escucha un fuerte grito que hace que la niña acórrase a mamá. A la verga, a la verga. Sierra J. Casey dice que su hija afirmó que una mujer le gritó, pero cuando revisó su habitación no había nadie. Más escalofriante aún. Un video anterior muestra a la niña asustada en su habitación antes de mirar aparentemente a alguien que no podemos ver. Casey cree que ha captado algo sobrenatural en cámara. No mames. Pero los que vieron su video le dijeron que podía ser algo peor. Un hacker accediendo a su cámara. Será un fantasma o una persona real mirando y asustando a la niña. Miren, por los fantasmas ya son fantasmas, pero sí me hizo pensar lo que dijo, eh. Pudo ser algo peor. Que algo peor que un fantasma es alguien vivo. No, sí, o sea, imagínate que alguien hackeos la cámara de la habitación de la niña y le hace ruidos. O sea, sí se puede, pero ay no, qué pinche miedo que estén viendo a tus hijos. Pinches enfermos. Dice patatío, primero vendré a jalarle las patas. Número 3. Alrededor de las 2 AM. Ese, ese más que miedo me hizo pensar. Porque no mames, qué culero, ¿no? ¿Han visto esos videos donde les ponen cámaras en los hoteles? No mames, son, son verdad, eh. Algunos sí son verdaderos. Sabón leve y unos amigos regresaban a su casa en Fondulac, Saskatchewan, Canadá. De repente Floriza ve algo muy extraño. como en el cielo nocturno. No mames, es un ovni. Es un ovni, obvio. Ay, yo tenía años que no vi un ovni. Lo vi como a los 6 años vi un ovni. Mi primer ovni. Me acordé de las maldades que hicieron en un parque que pegaron navajas en los huevos y los niños se cortaron feo. No mames, qué culero. Todos quedaron impactados al presenciar un extraño objeto circular con luces intermitentes soltando el cielo. La madre de Floriza publicó el video en Facebook y tanto amigos como residentes locales inmediatamente comenzaron a responder que ellos también habían visto al extraño ovni. Los informes de testigos presenciales en la publicación se remontan a los años 90's. Será un verdadero ovni o algún tipo aeronave inusual. ¿Tú qué crees? No mames, qué pinche miedo. El siguiente video fue publicado hace cinco años. Hijos de puta. No sé dónde fue grabado esto, pero lo publicó una persona llamada Max. Por pendejos. Cuenta que mientras caminaba por una sección apartada de algún parque encontró una entrada a un túnel de alcantarillado oculto. Pero un moco no te puede hacer nada. Tanto él como un amigo deciden explorar el túnel por pura curiosidad, pero al parecer no estaba solo. Por chismoso se los comió el eso. No mames. Voy a pausar esto porque va a molestar mientras ingresamos. ¡Ay, chinga tu madre! Se metieron al hoyo, eh. Este video está súper falsísimo, men. Este video está súper falsísimo, men. Ya va a acabar, ya va a acabar. Ay, men, pero, o sea, es que se escucha ja, 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 ja. Pero no mames, yo me río más culero. Mi risa da más miedo, men. Eso fue súper audio. Enriéndose a lo lejos. Ambos amigos estaban tan asustados que instintivamente huyeron sin comprender lo que había no... Adiós, mi amor, me voy de ti. Y esta vez, para siempre. Oído. Solo después de ver este video se dieron cuenta de lo que era una risa siniestra que resonaba a la distancia. Un audio. Nada más, excepto ellos. Lo que hizo que esto fuera más escalofriante. ¿Sabes lo que me da miedo? Que los vatos se metieron y les valió verga meterse a una coladera. Qué perro asco. Han de haber salido bien cagados, literal. Android Buenos Aires, Argentina. Cuenta que comien... ¿Qué pedo? ¿Todo pasa en Argentina? ¿O qué pedo? Experimentar eventos extraños inexplicables. Solo unas semanas después de mudarse a una nueva casa. Dice que en varias ocasiones se ha dado cuenta de que algunas de sus pertenencias han sido trasladadas de alguna manera al baño de la casa. No mames, qué pedo. Leandro instale una cámara de seguridad para ver qué estaba pasando. ¿Alguien con insomnio? A su puta madre. No mames, qué perro miedo tú. No, 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 no. Ay, no mames, ya me dio mucho miedo. Ay, gente, por favor, alguien, ayúdeme. Ay, se ve bien falso el video, pero me da miedo al final. Sos, hijo de... Gente, no mames, que acabamos de ver Watafo. Los efectos especiales de esa cámara la necesito. Empezó muy bien el video, pero después fue una mierda tú. Después fue una mierda. Es que lo de la puerta te la creo. Leandro está completamente desconcertado por la extraña presencia paranormal y decide revisar la historia de su casa en busca de respuestas. Se horroriza cuando descubre que en la década de 1950 una familia de cuatro personas falleció en un trágico incendio en el mismo terreno donde ahora se encuentra su casa. No mames, ¿por qué todas las pinches fotos de los ochentas, setentas, sesentas dan miedo tú? ...a su casa en busca de respuestas. Se horroriza cuando descubre que en la década de 1950 una familia de cuatro personas falleció en un trágico incendio en el mismo terreno donde ahora se encuentra su casa. ¿A poco no dan miedo las pinches fotos? ...su casa. Otra noche, Leandro invita a su amigo Daniel y de la nada ocurre esto. ¿Qué verga? A su puta madre. Se puede ver una misteriosa figura blanca pasando por la ventana afuera de la casa de Leandro. Los objetos que están en la mesa son lanzados al aire por una fuerza invisible. Leandro y su amigo Daniel saltan en estado de shock. Las cosas solo se ponen peor cuando Leandro afirma que después de este incidente el espíritu que rondaba su casa comenzó a imitar el sonido de la voz de su amigo Daniel son las tres de la mañana de nuevo y esto es lo que yo ay gente el fantasma empezó a emitir la pinche mismita voz de su amigo es neta es que les digo que el video iba muy bien mierda porque había tanta necesidad de cagar el video con lo que yo convivo no es que qué mamada o sea literal me acaban de decir que el amigo estaba coludido coludido con el fantasma se acaba de mover se acaba de escuchar un ruido raro ay qué mierda de video pero nos dio unas risas desde hace meses con esto yo convivo hace meses siempre que grabo vos no sos Daniel top 10 videos de fantasmas para que duermas llorando a la verga no mames la niña que habrá pasado con el dog tops mucha gente 2 de abril del 2024 qué verga este video es de apenas de ayer de antier no de ayer qué pinche miedo hace un día para asustar a mi familia solo basta con mostrarles los recibos de la luz y el agua chingas a tu madre lo quité increíble pues quedamos con los comentarios bueno después de este pequeño break ya son las 10 llevamos una casi una hora de streamcito bueno ya mañana ya por fin por fin por fin por fin solo trabajo y saliendo ya descanso les voy a contar una historia no sé yo me percaté un poquito tarde de mi celular el que acabo de comprar que no está tan caro pero tampoco vale dos pesos me lo compré y pues bueno ya les había dicho ¿no? y pues hoy me llevo la mala sorpresa de que el pinche teléfono está doblado y pues no sé qué hacen y nada más lo veo y me da coraje porque a mí la marca Motorola no me gusta pero nada 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 y entonces pues sí está culero porque vamos a tener que ir pues a reclamar y a poner nuestra jetota a perder tiempo voy a tener que ir a pelear con la gente para que me para intentar que me cambien el teléfono o sea va a ser una mierda gente y es probable que ni siquiera me lo quieran cambiar entonces en eso ahorita ando me siento mal la verdad por haber comprado esta mierda les repito a mí no me gusta Motorola y pues ahorita una nueva mala experiencia con la pinche marca de miércoles nueva pinche mala experiencia y pues ni modos así a veces pasa les parece si entramos a ver la tienda de Fortnite nomás para chismear a ver si hay algo bueno pero pues sí ahí me tomé el cafecito y estaba bien caliente y ahora ya tengo muchísimo calor me siento triste por mi pinche teléfono tú como me caga comprarme cosas corrientes que de verdad no puedo creer que se haya doblado y no no es como que sea mucho pero el tema es que no mames o sea o sea no te pueden vender ese tipo de cosas tú pero así tú lo ves de hecho no hace falta saber no pues si está doblado está mierda qué triste pero pues bueno oigan vean ya está vamos a cambiar la categoría y nos vamos a echar unas partidillas mmm esto lo moví puta madre ay bueno ya no sé fortnite vamos a jugar solos gente porque y bueno voy a aceptar uno como te fue en el gimnasio todo bien todo bien gracias hola hola bien bien aquí según no 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 mucho gusto arturo del rey por favor saluditos según yo me metí a ver a la tienda ya terminé jugando ahora que mamadas que pasa aquí vamos a echar violencia les mi no te preocupes violencia no claro hazla hace el amor no la guerra no la mara me toca el fin de semana esta pura violencia y guerra bueno es verdad dicen que es bueno ahorcar a los viejitos este los fines de semana ahorcar a los viejitos porque esos terrenos no se van a adquirir solos claro m m m m como me gano a corra No mames, hasta tiene mochila. Qué miércoles, ¿por qué no tengo esto? No, voy a mandar un mensaje a ver si quiere entrar. Pensé que tú estabas cansado. Estábamos viendo un video de terror, pero están bien chafas. ¿Ustedes creen en los fantasmas? No. ¿Del 1 al 10 cuánto crees? Un 1 yo creo. ¿Y Arturo? Y yo 1. ¿Arturo dijo 1? Sí. ¿Entonces tú, Beto? Es que me he perdido y no sé cuál es la pregunta. No escuché. ¿Del 1 al 10 cuánto crees en los fantasmas? Ah, no, yo sí he visto, güey. ¿Tú sí has visto? ¿En vivo y en directo? Sí, me fui a meter. Me fui a viajar al panteón a las 12. Sí, una noche a las 12 de la noche. Para mí ya es madrugada. ¿A dónde te metiste a un panteón? Ajá, es que el panteón queda cerca de la casa. De aquí, de aquí, de aquí. Ajá. Este... ¿Qué crees? Este... Me metí a las 12 de charlas con mis pompas. Ajá. Es algo así como que terrorífico. Hace cuenta como que ves a unas personas muy normales que de la nada desaparecen. Y así fue, man. ¿Y eso cuándo fue? Ay, híjole, tenía como hace como 10 años, más o menos. Y este... Hace cuenta que íbamos subiendo y hay como que vereditas, ¿no? Ajá. Porque es un cerro. Ajá. Y aquí las... ¿Cómo se llama? Las... Son, este... Capillas. Las tumbas. Como tipo... Como tipo casitas. Las tumbas. Simón. Ándale. Ajá. Bueno, es que aquí hacen capillas. Ok, ok. Ajá. Y este... Y vamos subiendo mis compas y yo. Y hace cuenta que de la nada volteo hacia un lado. Ajá. Y entre las capillas vi un viejito. Un viejito caminar. Pero te puedo decir hasta el color de ropa y todo que llevaba. Llevaba... Llevaba una chamarrita de como de gabardina. De como de gabardina. En color beige. Ajá. Y este... Y lo vi. Pasó así a saquitas de nosotros como a... Dos, tres metros. Ajá. Y este... Y pasa... Se atraviesa la cabazota de uno de mis compas. Y se... Se desvanece ese parrillo. Ya no lo voy. Y el caminito es largo. O sea que es imposible que haya corrido el viejito. Ajá. Nada más de... Atravesó y se desapareció mi compas... Se desapareció este... El viejito. Hola. Sí, güey. Pero o sea... Fue algo así como muy... O sea no tan terrorífico más bien. Como que... No, no. O sea pero... Viste una persona normal así caminando ahí nada más. Porque a las veces que desapareció. Pero no crees que había... Una razón de por qué. Pues... Relativamente no creo que haya habido alguna razón. ¿De que estuviera alguien ahí? ¿No? O sea tú también estabas ahí. Ah... Ah no, no, no. Porque te digo que el pasillito es largo. Y haz de cuenta que para un lado no pudo haber pasado. Porque... Son... Capillas altas. Oh... O sea relativamente si desapareció. Y buena parte que haría un señor a esa hora, ¿no? Por ahí. No, güey. Porque... Se cierra tan tío. Es este... Complicarse. Complicado que... No, o sea sí. Porque los... De hecho... Los cierran porque... Una por respeto a los muertos. Y otra porque hay saqueadores. O sea... Si eso de que los cierran los panteones de verdad es... O sea ya nadie entra. Sí, güey. No manches. Qué miedo, eh. Yo lo... Yo lo... Yo lo más terrorífico que como que he vivido en mi vida... Es que... Cuando falleció mi abuelo... Yo me fui a... Pues... O sea... Con mis parientes... Pues porque ellos tenían pues su... Le hicieron su funeral y así. Y entonces... O sea... O sea... No sé... No había explicación de por qué... O sea por ejemplo... Cuando hay una sombra... Pues... Debe de haber una ventana... Debe de haber luz... Debe de haber algo que se esté moviendo... Cosas así, ¿no? Ajá. Y... No nos entraba en la cabeza... Porque veíamos sombras... Cerca de donde estaba el ataúd. Sí. Sí. O sea... Pero te lo juro... No había ventana... No había nada... Pero se veía como si... Ándale... Pero se veía como si alguien pasara... Entonces... O sea yo por ejemplo... De lo de tu... Caso digo... Pues no sé... Si tú estabas ahí... También un viejito pudo haber estado... O sea... Como que... Yo intento buscar... No me explico... Intento buscar una... Exactamente diferente de mí... Ándale exactamente... Ajá... Porque no... No crees que fue mucho tiempo el que... En el que cruzó la cabeza de mi compa... De mi amigo... Pues relativamente fue... Menos en segundo yo creo... Y así de la nada fue un desaparecido... Pero haz de cuenta que... Como explicar... El lugar donde yo lo vi... Es como una veredita... Pero para un costado... Es... Es... Menos de un metro... O sea es un... Literalmente es un... Un... Una vereda muy chiquita... Si se esfumó... De un lado... Que está a un bordo... Ajá... Y al otro lado te digo... Hay capillas que son altas... Entonces... Tienes que recorrer un buen tramo largo... Ya que haber corrido... Súper... Rapidisísimo... Para poder este... Hacer que yo lo perdiera de vista... Sí, sí... Pero no, sí... O sea... Realmente fue... Fue real... No, pues sí... Nada más que como te digo... No es como que diera miedo... Simplemente es como si hubieras visto... Una persona... Real... Viva ahí... Pero lo único... Sí, que no existió... Que no fue... Que no es este... Que no fue real... Porque te digo... Una persona... Un viejito... Como de esa edad... De 90 años... No te corre tan rápido... Mucho menos... Te digo que... Es larguísimo... Son como... 300 metros... Más o menos... Sí, pues sí... Como que no cuadra... De hecho... El primer video... Que estamos viendo... Hace cuenta que... Creo que... No, no me acuerdo si fue el primero... Pero ahí fue uno de esos... Y hace cuenta que... Un chavo... Iba conduciendo una motocicleta... Y... Pues se hace cuenta que pasa... No sé si muy rápido... No sé cómo explicarlo... Y entonces atropella a alguien... Pero... Pues obviamente... Tu primera reacción de cuando atropellas a alguien... Pues es ver cómo está esa persona... Entonces cuando se voltea... No había nadie... 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 Y es que... Haz de cuenta que... No sé... O sea... O sea... No soy experto... Pero yo quiero pensar que... Si tienes un impacto en una motocicleta... O sea... Las posibilidades de que te... De que la moto se vuelque... De que al menos te tire... De que algo te pasa a ti... Pues son muy grandes... Entonces... Pues al chavo no le pasó nada... Y te digo que... Una... No le pasó nada... Y dos... Se voltea... Y pues busca a la persona... Y no había nadie... Ni un grito... Ni nada... Si ese sí es un video... Si ese sí es un video... Te voy a platicar... Este no creo que haya sido como que un fantasma... O sea... Pero sí fue como que... Que me sacó de onda... En este momento... Hace... Como dos años... Yo fui un 24 de diciembre... De el año pasado... No de ese que pasé... Sino de lo anterior... Este... A ver a mi pareja... Y a el Estado de México... Entonces yo iba yo con mi moto... Por la autopista... Y este... Pero ya era de noche... Te estoy diciendo que... Serían como las 12 de la noche... Más o menos ya... Y estaba lloviendo... Entonces pues yo iba yo... Pues estaba un paso... Y ya en donde... Donde empecé a recorrer... El circuito mexiquense... Ajá... Este... Me... Me volteé hacia la derecha... Pero digo... Estaba todo desolado... Donde yo iba... Y veo un... Este... A un niño... Que me hace señas... Ahora... Y yo así de... Ajá... Me hizo señas de... O sea... Corrió hacia mi... Hacia donde yo venía... Como con la moto... Porque si lo vi a distancia... Y como que se dirigió... Me haciéndome señas con las manos... Y así de... Me saqué de onda... Dije... No... Mi madre es que me paró... Este... Pero si me sacó de onda... Porque era un morrillo... De como de... ¿Qué te? De... Unos 12, 13 años... Pero alrededor de todo eso... La más era pura autopista... Y las casas estaban lejísimas... O sea... Estaba todo oscuro... Frío y lloviendo... Y este... No creo que haya sido fantasmas... Pero si me... Siempre me quedé con la duda... De que habrá querido... Este pobre niño... Y por qué estaba ahí... Ajá... O si me habrán querido... Pues en este momento... Asaltar... Todo sorpresa... ¿Va? Sí, sí... Es decir... Este... Si me tenía medio... Cosas... Ay, perdón... Me quedé callado... Es que me están matando... Mmm... Voy por allá... Ya le quité un... El escudo a... Casi todo... A casi todo... Qué baboso... Ya le quité el escudo a uno... Casi todo el escudo... Uy, son tres... Ay, qué bendición... Me quedé arriba... Están por acá... Pero si hay varios... Hay uno por la casa... De hecho, eh... Sí, Beto... Te encuadro... De hecho, hay uno aquí en la casa... Es que a veces hay cosas... Que no puedes explicar, ¿verdad? Bueno... O que son más difíciles de explicar... Vente, Beto... Voy, voy... Pero aquí tengo gente... Aguante... Ay, me llegó por la espalda... Ay... Me quedé sin vida... Ahí entra el franco... Ahí dejé un franco... Balas... Balas... No, así da más... Como unas 14... A ver, va... Jala, alejala... Artur, vas a tener que arriesgarte tú... Porque no tengo vida... Necesitamos su... Necesitamos su... Este... ¿Cómo se llama? Su tarjeta... ¿Qué crees? Que lo tenía yo en la mira... Le disparó un francazo... Y iba a agarrarlo con el subfusil... Y en lugar de dispararle con el subfusil... Le aventé una granada de impulso... Rayos... Yo mientras voy a... Buscar una camioneta... Uy, ya me vio... Me tienen ubicado, eh... Uy, creo que quiere revivir también... Sí, pues serán tres... Ah, pues somos tres... Ya tres más... No me acuerdo si es... Trío, eh... Tiré a uno... No, ya se murió ahorita... Lo rematé... Uy, ya está conmigo... Venga, tu madre... Venga, tu madre... Sí, pues esa es como que mi actividad paranormal... Que me ha sucedido... Así que yo siento que... Digo... No manches, no puedo explicar eso... Ay, yo rematé a su compañero... Sí... Yo rematé a su compañero... De seguro... Ahí donde está la gasolinera... De seguro lo van a revivir de una... Ah, mira, pues de hecho... Esa fue la que me mató... Ahora... Se ve bien raro... Puta, y ese güey ya está conmigo... Vete de ahí, vete... Cuando Arthur apunta... Yo no veo que apunta... Y dispara como si tuviera... Sin mira... No tuviera mira... No tiene mira... A la bestia... Creo que cuando eres espectador... No manches... ¿Por qué chingados me bajaste, güey? Desgraciado... No hay un botiquín ahí... Está aquí conmigo el güey... Te tiran a la árbol... Chingados a tu cola, güey... Yo digo que abandones esa misión... Mejor recoge tu tarjeta... Porque creo que se quedó en zona... ¿La de Beto? Sí... Sí, porque si no... Después vas a tenerla... Muy difícil recuperarla... Es más, yo creo que ya ni la recuperaríamos... ¿A ustedes no se les ha movido algo así... Sin explicación? No... ¿No? Sí... A mí sí... A mí de repente estoy así de la nada... Y de repente se caen cosas... ¿Nunca te has salido volando cosas? Volando no... ¿Estás volando así? No, volando no... ¿A ti sí? Sí... No manches... No, eso se me daría mucho miedo... Tenía un altarcito... Tenía yo este... Ahí hay granas de impulso, güey... ¿Contigo? Tenía yo una... Una foto de una... Échatelo, échatelo... Tenía una virgencita... Ajá... Y este... Y un día... Bueno, una madrugada como a las 3, 4 de la mañana... Este... Nada más escuché cómo salió volando así... Un golpe... Un golpe así se escuchó... Ahora... Y me sorprendió pues porque sí... Fue bastante lo que avanzó... No manches... No manches... Mira, es que independientemente si eres creyente o no... Yo siento que... Son este... ¡Ay, madres! Siento que... Son objetos que tienen mucho este... Mucha energía... Entonces también puede ya estar llamando cosas o así... Pero yo tiene tiempo que no... Yo decía ya no... Ya no he visto cosas... Este último fue como 6 años... ¿Alguna vez han visto un ovni? No... Ah, pues es que ese video... Haz de cuenta que... Era de un tejano... En donde... Pues así... Están en la camioneta... Así tranquilos... Y de repente ven... Tienes uno a la izquierda... Este... Están en una camioneta... Y pues... De repente ven unas luces así medio raras... Pero... Así literal... Como si fuera un ovni literal... Así de esos que te ponen en las películas... Y pues se les hizo bien curioso que... Que lo estaban grabando... Y ya lo publicaron... Pero pues no se imaginaron que la gente iba a decir... Que lo mismo... Lo mismo... Lo mismo vieron ellos hace años... Y en el mismo lugar... A la misma hora y así... Y me quedé a la bestia... Y ya... A ver... Eso me recordó a una historia mía... Que hace cuenta que... Yo no puedo explicarlo... Y ahorita que ya estoy más grande... Tampoco sigo sin poder explicarlo... ¿Qué pasó? ¿Se quedó de la feca? Arturito... Ah, ya... Y este... Me espantó... Y ya lo abdujeron... Ah, pues te hace cuenta que... Nosotros vivíamos... En varios departamentos... Era como una casona... O sea, eran de... No era tan vieja... Pero pues era como una casona... Y arriba pues estaba la azoteuela de todos... Entonces pues no sé por qué... Pero estábamos arriba... Yo creo que tendiendo ropa... O cosas así... Y yo tenía como seis años... Y ya se cuenta que... Mi mamá me dijo... Mira, ve el cielo... Y había tres luces rojas... Haciendo un triángulo... Y yo... ¿Qué es eso? Pero... Ahorita si yo lo pienso... ¿Qué? ¿Una abrancia de brujas? ¿Tú crees? Luego dicen que esas cosas... Se vuelven como bolas de fuego, ¿no? Sí, también... Pues quién sabe, carnal... Para mí fueron ovnis... Pero es que... No sé... O sea, que podrían estar haciendo unas naves... Unos helicópteros o algo... Literalmente... En... En... Triángulo... Entonces la verdad... Yo digo que te eches la banana... Yo digo que está raro que... Así que una... Que unas naves militares... O unos aviones o algo... Estarían literal en unos... Haciendo esa... Esa figura... Y sí, me espanté... Pero ahorita que me dices... De las brujas... Puede ser, ¿eh? Porque dicen que las brujas... Se ponen como si fueran una bola de fuego... Sí, sí, sí... Para dar su rumbo... También escuchamos, chéfe... O las... Sí... Sí, carnal... Creo que... ¿Será que se muera? Sí, vete, vete mejor... Sí... Está bajando 5... Uy, chales... Creo que se murió... Sería moto, moto, moto... No, pero creo que se muere... Corre, corre, corre... De hecho te mataste por hacer eso... No mames... Ya estaba aladito... Estaba como, no sé... Unos metros... Sí... Sí, ya sé... No mames... Se mamo... No mames... ¿Todo listo? Sí, sí... Ahí vengo, ¿eh? Pues ahorita yo donde vivo... Tengo como que ahí... Una medio mala energía, la verdad... ¿Por qué? Pues no sé... Yo creo que... Reniego la casa porque nunca quise vivir acá... Entonces yo creo que también... Implica mucho mi energía... Que yo le meto a la casa... Entonces... Haz de cuenta que... Una vez... Este... Ves cuando dicen que se te sube el muerto... Y no te puedes mover ni hacer nada... Pues eso me pasó... Pero haz de cuenta que yo sí logré abrir los ojos... Y cuando abrí los ojos... Vi una... Una mujer... Imagínate... Así... O sea... Era una bruja... Pero... Realmente no sé si era una bruja como tal... Pero era una mujer... Toda oscura... Con unos ojos así... Súper verdes... Encima de mi hermano... No malo... Sí... Pero... No sé... Quizás... Si hubiera estado encima de mí... Quizás no sé... Hubiera reaccionado distinto... Pero lo que yo hice... En ese momento... Fue... Algo en mi cabeza me dijo... Está en tu hermano... Entonces... Yo la patié... Y le dije... ¡Qué mierda! Pero no sé por qué... En ese mismo... Justo es justo... Justo en el mismo instante... Mi hermano empezó a gritar... No sé por qué... Demonios... Pero así... O sea... En el mismo instante... Y entonces a mí se me quedó eso como que... Habrá sido real... Y... O sea... Yo te puedo... Pues sí asegurar... Que yo estaba despierto... O sea... Que yo la vi... De forma... No al 100% consciente... Pero sí estaba despierto... Porque yo sentí que algo estaba ahí... Y sí... Maldita bruja... Y estaba chupándole las patas a mi hermano... No mames... Sí... Y ya... O sea... Hace cuenta que ya... En ese momento... Pues ya... Me desperté al 100%... Y pues no... Obviamente no había nada... Pero dije... ¿Qué pedo? Nunca entendí... Qué es lo que vi ahí... Y eso no tiene mucho... Tendrá como unos meses... Estoy de regreso... ¿Dónde? Estoy de regreso... ¿Está arriba? Ya regresé... ¿Está arriba? ¿Quién? ¿Yo? No sé... No, digo que ya estoy de regreso... ¿Vamos a la infra? ¿Va? ¿Amarcárame acá? Ok... ¿Vamos? ¿Nunca he escuchado relatos de miedo de la mano peluda o así? Pues eran muy famosos... Pero no... Como tal no... Ahorita fíjate que tiene poquito que poste... ¿Cómo no? Viajo luego muchísimas horas... Me aburro... Con la música... Pero luego me da hasta migraña... Porque... Ya como que me fastidia tanto lo mismo... ¿No? Este... Empecé a escuchar... Pues relatos... O cosas de esas... Y en vez encontré a un cuate... No me acuerdo cómo se llama... Pero... Luego les comento... Y estaba practicando la historia de unos cuates que... Se expone a son historias reales... Y este... Hablaba de... Unos... De unos chicos que jugaron la Ouija... Cuando estaban... En la prepa... O iban a entrar a la prepa... Ajá... Y luego güey... Si sé que uno de ellos... Hizo pacto con... Con lo que se le... Se apareció en la Ouija... Y ya de grande güey... Se le andaba apareciendo el... No manches... Pues lo que debía... Pero le vendió su... Le vendió su alma güey... Al... Al demonio se expone... Ay no... Y se lo... Le hacía algo o cosas así... No... Si... Se lo llevó güey... Se lo llevó... Madre de Dios... Bueno... Lo curioso aquí güey... Es que no fue como que... Este... ¿Cómo explicarlo? Este... Que se lo haya llevado así como... Físicalmente... La cuestión esta güey... Y eso me llamó mucho la atención... Porque decía... Que cuando este hizo el pacto güey... Lo que... Lo que ofreció fue su alma... A cambio de tener riqueza... Ajá... Cuando era joven... Porque él lo hacía de la... De una forma... Porque él no creía en esas cuestiones... Entonces lo que pensó que era... A lo mejor su amigo estaba... Este... Moviendo la tabla ¿no? Y ya se le hizo bien sencillo... Pues... Ofrecer su alma a cambio de la... Porque es nada más... Por... Por seguir el juego güey... Nunca creyó que fuese... Pues real... El chiste güey... Que ya conforme pasaron dos días... Pues este... Empe... Este... Empezó a tener este... Su familia empezó a tener dinero... Y luego se murieron sus papás... Y todo el dinero se le quedó... Él que fueron... Era hijo único... Ajá... Ajá... Entonces... Si le cumplió güey... Lo que este... Este ente le estaba diciendo... Que le iba a dar este... Riqueza... Ah... Riqueza... Pero nunca le dijo a cambio de... Este... Como la hacía obtener... ¿No? Que este... Que bueno ya... Se hizo rico el de ese chico... Que quedó este... Huérfano de padre y madre... Y era hijo... Y fue un hijo único... Y ya con el tiempo... Pues empezó a tener este... Cuando cumplió los 20 años... Porque fue eso... Fue muy rápido... Cuando cumplió los 20 años... Este... Empezó a tener este... Esas como... Apariciones del demonio... Que se le iba a llevar... Porque le... Como que le... Este... Se acercó unos días antes... Y le empezó a decir... Que se le iba a... Y ya ve... Que ya iba por él... Por lo... Por lo... Lo pactado... Por lo suyo... Iba a reclamar... Por lo que yo le había prometido... Nada más que decía... Güey... Fíjate... Y eso es muy curioso... Porque dicen... Que... Por ejemplo... Ese demonio... Güey... No podía... Así como... Llevarse... Físicamente... O matarlo a él... Porque... El alma... No le pertenece... No nos pertenece a nosotros... No le pertenece a... A un ser divino... Que en este caso es Dios... ¿No? Y nosotros no podemos... Este... Negociar con algo... Con él... Nos pertenece... Ajá... Entonces lo que... Lo que hizo este... Este ente... Güey... Porque dice... Que el único pecado... Que Dios no perdona... Es que tú te suicides... Sí... ¿Vale? Entonces la forma... Con la que este ente... Este... Que se llevó la... El alma de esta persona... Güey... Fue que empezó a como... A atormentarlo unos días antes... Y este... Cuando se suicidió la fecha... Pues este cuate... Ya alucinaba... Máxim el... Al... 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 Al demonio este... Al demonio... O sea... Ya lo veía... Güey... Soñaba pesadillas... Que le quemaban el cuerpo... Y lo platica a su esposa... Directamente... Güey... Y ahí va gente... Lo platica a su esposa... Directamente... Como... Como se atormentaba... Como a lo atormentaba... Tien cuidado... Ah... Son dos aquí... Sí, güey... ¿Se bajaron? Sí... Pensé que estaban... Estás aquí... Ay... Yo pensé que iba a ayudar... Por lo menos... Eran varios... Mierda... Pensé que iba a ayudar... Él esa cosa... Y valió madres... Creo que hasta lo empeoré... Ja, ja, ja... O sea... Pero entonces... Lo... Ah no... Pero dices que sí se mató... Sí... De alguna u otra forma... Se lo llevó... Ajá... O sea... Sí... La idea de... La cuestión de esta vez... Que este demonio... Lo atormentó tanto... Al bordo de que ya no soportó tanta alucinación... Y se suicidó... Y así fue como se consiguió el... El... De quitarle... De quitarle el alma... Pues... Llévaselo... Llévasse su alma... No manches... Pues mira... Ah... No me recuerdo si ustedes eran poblanos... Según yo no... No... Pues... Haz de cuenta que unos escuincles... Eh... Creo que de primaria... Se pusieron a jugar la ouija... Y entonces uno le empezó a contar a otro... Y así... La chingada... Y eso fue real, eh... Y es reciente... No sé si se... Sugestionaron mucho los niños... O de verdad les pasó algo... Pero los niños empezaron a jugar la ouija... Y este... Y se empezaron a enfermar... Y entonces la... La escuela tuvo que cerrar... O sea... Ese día tuvo que cerrar... Le empezó a llamar a los papás... Y le... O sea... Le dijo a los papás... Vengan por los niños... Porque todos se están enfermando... Y entonces sí... O sea... Ya después... Pues se dio a conocer que este... Que los pinches escuincles andaban jugando la ouija... En... Creo que... O sea... No sé... En un tiempo que tuvieron libre... Y pues ya después fueron y le contaron a los... A los demás... Y después todos los pinches niños se están... Este... Enfermando... Sí... Pero no sé si se habrán sugestionado mucho... O no sé... No sé... No sé... Pero sí dicen que los niños... Y la... La escuela... Pues sí... O sea... Literal tuvo que... Que sacar a los niños... Y los... Y los papás pues obviamente fueron por ellos y así... Sí... O sea... Sí fue un desmadre y sí fue real... Mmm... Tendrá como hace... No sé... Dos semanas o algo así... Pero sí fue acá en Pueblilla... Jeje... Jeje... Te... ¿Me escopían? Ya es eso... Sí... Creo que sí... Hay un caso que me llamó mucho la atención, güey... Nos dejó en mucho suspenso... Era para que... Era la emoción... Mi audio... Ajá... Se corta mi audio... Resulta, güey, que este... Ese lo pueden encontrar todavía hasta estar en este... Internet, güey... Este era un chico, güey... Que... Igual... No creía mucho en esas cuestiones de lo... Paranormal... Ajá... Y siempre andaba muy metido en lo que era el santerismo... Eh... Jugando... Y luego lo último que hizo y que se le ocurrió fue jugar con la Ouija... Y entonces resulta que, güey, que ahí sí contactó con un demonio... Ajá... Que de igual forma... Cuando ya... Cuando no lo esperaba... Empezó, pues, a... Igual a hostigarlo, güey... Y eso... Fíjate que tiene hasta una foto... Porque este cuate... Subía sus lips... O sus... Envivos... Allá a la... Este... A la plataforma... Creo que en Instagram... Ajá... Era un guardia de seguridad de un centro comercial... Y era mexicano, fíjate... Y resulta... Sí, güey, búscalo... Luego te paso el link... Este... Resulta, güey, que se... Pues... Se pone a jugar con esas cuestiones... Y pues, lo que quería... Era que era contactar con estos seres... Y este... Y no manches, hay un video, güey, donde él está... Pues ahora sí que... Haciendo su lips... Y le empiezan a dar unas convulsiones... Y empezó como a detener... Pues a explicar a sus usuarios... Que estaban pasando cosas muy raras... Que tenían mucho miedo... Y esas cuestiones... Pero lo extraño de él es que no es como que... Que gritara de terror... Sino que como que empezaba a convulsionar de... De la nada, güey... Y en los últimos lips... Este, güey, está convulsion... Este... Empieza igual como... Como a convulsionar... Pero la gente sí se dio cuenta... Que había algo atrás de este chico, güey... Y este... Le tomaron foto... No manches... Era como... Es como un perro gigante, güey... Una guay... Este... Y al último... Al último... Este muere el chavo, güey... Se muere en uno en vivo... No manches... No manches... Sí, güey... Pero de qué o cómo... Pues te digo... Así como que empezó a convulsionar... Pero se ve que ya estaba... Así igual muy cansado, güey... Por lo que... Por lo que me imagino... Por lo que... Quiero imaginar... Fue como que se infarto, güey... De la... De lo que estaba viviendo, güey... Y este... Queda uno... Queda uno... Quiero matar... Este no lo mató... Este no se murió... No se... No se murió... Queda uno, eh... Ay, yo no lo veo... Vio uno allá arriba, güey... Se me hace que se quise allá arriba... Allá... Yo así de en vivo... Solo he visto así como que las... Pues... Momentos incómodos... De los directos... Por ejemplo... Una vez vi... El video de un chavo... Estaba así jugando normal... Bien XD... Yo creo que me traumé... Con ese video... Igual porque apenas tuve una mala experiencia... Pero bueno... Haz de cuenta que... El chavo... Está así jugando... Imagínate que Fortnite... Bien de chill... Y... De repente... Escucha que su mamá empieza a gritar... Pero... No... No gritar... Así como que... Ay, vi una rata... No, se empieza a gritar... Pero con mucho dolor... O sea... Ni si... La mamá ni siquiera... Está en cámara... Pero... Pero se siente el dolor de la... De la mamá... Y entonces... Pues el chavo se levanta... Y dice... ¿Qué pasó? Y... Y pues ya hace cuenta que regresa a cámara el chavo... Y dice... Pues que se tiene que ir porque... Se había muerto su hermano... O sea... No manches... Sí... O sea... 100% real, eh... O sea... Le acababan de dar la noticia a su mamá... De que se había muerto... Y entonces... Este... Sí... O sea... Literalmente... Su reacción... Quedó totalmente en vivo... Luego ahí... No manches... Sí... No manches... Pero... Y luego hace cuenta... ¿Por qué no te quiere llevar a este, güey? Perdón... Hay otra... Igual a... Otra chica así... Medio famosilla... Que igual este... Así pues estaba tranquila... Haciendo su video y todo... Y... En un momento le llaman y le dicen... ¿Qué crees? Se murió tu abuela... ¡Hombre! Que se pone a llorar en vivo... Y que les dice a todos... Lo siento, chicos... Ya me tengo que ir... ¡Hombre! Qué penita... Pero así cosas... Este... Paranormales en vivo... No he visto... Lo que sí ahorita se hizo tendencia... Ah, mira... Pues hay un medallón allá de arriba... Y hay que esperarlo... Yo creo que por aquí en frente... No manches... Oye, qué madresa nos dieron a esos güeyes del tren... Sí, ¿eh? Íbamos bien tigres... Vean, aquí hay alitas... Miren, ya están cerquitas de nosotros, ¿eh? No veo a nadie... Ni me acuerdo qué le estaba diciendo... Ah, ya... No, pero ahorita se hizo en tendencia... Un chico que hacía directos... Pero... Se hizo... Se hizo famoso porque la gente dijo que qué bueno que... Lo... Lo demandaron... Porque hacía directos en su coche... Y entonces tenía un montón de clips... Pasándose un alto... Casi atropellando a alguien... O sea, gritoneándole a las personas... Entonces la gente estaba celebrando que lo habían demandado... Por hacer ese tipo de contenido... Lo chistoso fue... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Dónde? ¿Ya? Lo chistoso fue... Que este... Pero recuerda que hay alguien igual atrás, ¿eh? Ah, mira, ya lo vi... Está volando... Ya lo bajé... Creo que le puedo dar... Oh, desapareció... Ya no lo veo... No, pues el otro... El medallón sí se me fue... Ah, pero... Hace cuenta que este chico, pues... Dice... Buscó quién lo demandó... Y lo demandó alguien que hace exactamente lo mismo... No más... Sí... O sea, un creador de contenido... Que este... Que igual... Tiene videos... De peleándose con la gente... Casi chocando... O sea... Casi, casi su competencia... Y ya de hecho este... A este chavo... Pues creo que le va bien... ¿Hay gente? No... ¿Qué videos fue esos de los carros? Pues quién sabe... Pues es que es como... Que juegan con la vida de la gente... Pues sí, no manches... Digamos que no era como su intención... Pero... Pues... Lamentablemente... Al hacer directo... Pues grabas... Tu... Tu versión original... O sea, no hay una forma de editar lo que dices o haces... Entonces... Pues yo creo que... Ajá... Grabó... Pues totalmente su reacción... Normal... O sea, si su reacción era pasarse un alto... Pues... Esa era la reacción... Obviamente que quede en un video... Pues ahí te quedas... Pues quedas muy mal, ¿no? Y pues ya... Ahorita el chavo... Ahorita está este... Bueno... Chavo no... Un señor... Ya está... Pues está en proceso de su demanda... O sea, les digo que... En directo... ¡Waah! ¡Sumechake! Queda de todo... Sí, sí... Y a mí me dan cosita... Veía yo en este... Un video, güey... De un... Un vato, güey... Que iba a... En una... En una moto... Pero... Hace... Hace cuenta que... Pues de la... No, quizás se le fueron las cabras al güey... Y lleva este... Y empezó a rebasar... A rebasar como en un autobús... Pero lo que la gente se pregunta es porque... El cuate en lugar de... Este... ¿Cómo se llama? De acelerarle... Porque ya viene el carro de frente... Y no lo hizo... Y... Chocó contra él... Pero no manches... Cuando se detiene... Cuando... Cuando choca... Pero fue así como... No de lleno... Sino como que nada más un tallón... Pero ya cuando se orilla... Graba para abajo... Y su pie bien deshecho... No manches... No lo verán... Ah... Ya sé cuál dices... El de una moto, ¿no? Ajá... Aquí va en una moto... Y... Chocó como con... Un carro a los rostros... Ajá... Un carro a los rostros... Y... Y ya cuando se fijó... Tenía bien deshecho el pie... Sí, sí... Sí lo vi... Sí, güey... No, ves... Como un segundito de... De distracción... Le costó las patas... Ajá... A la bestia... Pero o sea... En el momento por toda la adrenalina no sintió... Como por el susto... Porque casi se lo llevaba... Pero no... Alcanzó como a medio esquivar... Pero aún así... Se llevó el pie... No manches... Ajá... Pues yo antes de irme a chambiar... Vi el video de una señora... Que yo creo que estaba... Pero bien embriaga... Pero haz de cuenta que... La arrestaron... Porque obviamente iba a exceso de velocidad... Se dieron cuenta que estaba... Pues borracha... Y la detienen... Pero en un momento... El policía se despega... Demasiado de la puerta... Del coche... Y entonces... Pues la señora... Hace como... O sea... Se ve la cámara del... Del coche de la policía... Y haz de cuenta que... Ella como que... Hace así como si estuviera bailando... Se mete al coche... Y acelera... Y entonces el policía... Corre por ella... Pero no la alcanza porque... Le mete todo a la señora... Y entonces... El policía la empieza a perseguir... Y cuando la encuentra... La encuentra... Todo el coche... Así hecho trizas... Debajo de un trailer... No manches... Sí... O sea... Aceleró tanto y... No sé... Acregiente... Que literalmente se quedó... Abajo de un coche... Del trailer que diga... Yo creo que se debe haber muerto... Sí... Sí... Yo creo que sí... No manches... Me lleva a la verga... Es que lancé el rayo... En vez de... Poner otra arma... No manches... Como... Que tal... Buena... Ey... No... El otro... El otro... El otro... Buena... Yo digo que asegúres la kill... Sí, sí, sí... Buena... ¿Dónde está? Güey... No manches... ¿Cómo se murieron? Yo por baboso... ¿Dónde está? Aquí abajo... Abajito... A tu derecha... Lesslie... ¿Tú estás de cabra, güey? Yes... No, y ahorita que dijiste moto... Yo me acordé de un video... Ah, no manches... Pero ese me... Me desgarró bien feo... Porque... Haz de cuenta que... Yo sigo un chavo en YouTube... Que graba sus viajes... Este... En motocicleta... Y pues... Obviamente le pasan de todo... Pero haz de cuenta que... Un día... Iba como... No sé... En una ruta muy rápida... Y... Había mucho tráfico... Y de repente... De la nada... Le aparece una chava... Y pues le dice... Que si le puede dar un aventón... Más adelante... Que por favor... Que en... No podía... No podía llegar a cierta ubicación... El chavo no entiende... Porque la chava pues está toda... Desesperada... De hecho tenía más familiares... Y pues... Ellos de buena onda... Pues le dan el aventón... Y pues no sé... Habrán recorrido... Que te gustará... Cinco kilómetros... O algo así... Y llegan al punto... Pero cuando llegan al punto... Pues resultó que... Que uno de sus familiares... Había chocado... Y pues... Mamá... La chica... Sí... Cuando se bajan... De la moto... Este... Pues ya... Ahora sí que... Este men... Ve la ambulancia... Ve policías y todo... Y dije... No, ya valió Mauser... Y pues sí... Efectivamente se murió su familia... Entonces... Él... Él sube el video... Y pone una alerta... Y él dice... Este video no es... Para ser morbo... No es para... Diversión ni nada... Es para que te concientices... ¿No? Porque es lo que puede pasarte... Están las medallas... Y si no manches... Pues... Pues... Lo que él dice... Es que nunca se esperó... Pues que llevar a la... A la chava... Pues a ver a su familiar... Todo muerto... Y si... No manches... Es que está bien peligroso... Las rutas... Este... Rápidas... Sí, güey... Y más para las motos... Pero anyways... ¿A poco hay gente? ¿Nos ves desde ahí? Sí, adentro... Vamos a rodearlos por acá... Porque sabes que... Si vamos derecha... Nos van a agarrar desde arriba... Y en mejor ubicación ellos... Todavía habrá bot... Creo que hay bot aquí, ¿no? Sí, ya lo contrataron... Porque estaban ahí... Este... Ah, de hecho... Son dos medallones, ¿eh? Tenemos que aprovechar... Mientras se están matando... Ya no veo de dónde, güey... Ya a esta distancia... Ya he escuchado los balazos... Pero creo que... Mira, güey... El chingo de los de ahí... Sí, de hecho... Acá hay un buen... Sí, sí son buenos, ¿eh? Madre... Se me olvidó el escudo... A ver... No se ve bien, güey... No se ve bien, güey... Ahí va, 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 va... Va, va, va para acá... Va a revivir, güey... Va la camioneta, entonces... Sí... Sobre el... Voy, me acerco... Ya solo... Sí, 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 sí... Vamos, vamos... Rápido, 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 gente... ¿Va a ser clásico? Yo lo tengo... Ya... Ya... Habla Fire... Siento... Blue Fortnit murió hace un chingo... Ne... Oye, ira... No, 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 no... Todavía está vivo el medallón... Todavía está vivo el medallón... Hay que salir... Si intenta ir por sus tarjetas no va a salir... No, pero... No, ya se movió... Arriba, arriba, arriba... Sí, ya se está moviendo... No sé dónde está, pero se está moviendo... Ah, sí, ya me está disparando... Ah, está volando, está volando, está volando... Miércoles me quedé mucho abajo... Me quedé a... En la zona y valió que eso... ¿Dónde está la camioneta? ¿Dónde? Atrás de ti hay botiquines... Ah, ya lo veo, va a revivir acá abajo, va a revivir acá abajo... Sí... No puede ser... Quedan tres... Válgame Dios y yo sin vida... No, hombre, es que no... No, revivió... Qué rata... No, pero solo revivió uno... Qué bendición... Ey, la zona... Gente, yo me voy... Yo me lo... Yo me voy, yo me voy porque... No voy a aguantar... Me lleva al demonio... Hombre... Y aparte de todo, tengo mala posición... Atrás de mí viene... Viene nadando tú... Ya, baja este, güey... Baja el que reviviría, se murieron todos... Quedan dos, quedan dos, quedan dos... ¡Chin! No pierdan la altura, no pierdan la altura... No, ya valió, madre... Vamos a tener que perderla... Me lleva al demonio... No es buen momento, esponja... Sí... No llevo vida, traen vida a ustedes... No manches, Nel... No, y están aquí abajo, están abajo ustedes... No, 24 de día, no te pases de la... Dice... Gracias, perro... Gracias, perro... ¿Por qué me dices, perro? No les hablo a ustedes, eh... Estoy loco y escucho voces... Mira Beto, acá hay como una... Sí, hay una fogata... Fogatita... Madre de Dios... Madre de Dios, se me acabó el agua con... Tiempo, diez... Adiós... Tiempo, diez... ¡Uy! Madre de Dios... Nuevo gesto, papá... No tenía yo corona... Ni ya... No, chiquibor... Se me sacaban las coronas... A la bestia... ¿Otra qué? Yo ya me despido, gente... Ya no me toca chambeación... Dale, ni cálmate... No, de veras... Me toca chambeación... Yo te iba a platipear otra historia... Será para el siguiente... Para el siguiente video... Nos debemos, gente... Que descansen... Igual que descansen... Chiquito, bye... Bye, bye... Bye, bye... Ey, estuvo buena las partidas, eh... Aunque dice el Fire que soy un perro... Maldito... ¿Eh? Vamos a ver el emote... ¿Dónde está el emote? Emote, 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 emote... ¿Cuál es el emote? ¡Lambre! ¡Oh! EaSirfires238-Bajo-Woo... La leyenda de él es mí... Pues es que es bien aburrido, Fortnite... A mí me divierte... EaSirfires238-Bajo-Woo... Dice... Extraño a esa mujer... ¿De qué? ¿Le pongo todo a tu hamburguesa Fire? ¿Va con todo? ¿Rajas o... Valentina... Salsa de la que pica... ¿Jitomate y cebolla? ¿Le pongo queso joven? ¿Doradita? ¿Casi, casi, casi... ¿Hasta quemarse o...? ¡Oh! ¡No mames! ¡Saca más fuego mientras...! O sea, que se va calentando más, eh... ¡No mames! O sea, tiene secuencia el emote... ¡A la verga! Oye, nunca había tenido un emote... Tan, 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 tanto tiempo... No sabía que había emotes así... Que como que evolucionaban... ¡Vil! Llegará un momento en el que haga la hamburguesa... EaSirfires238-Bajo-Woo... Dice... Pues la extraño, la verdad... EaSirfires238-Bajo-Woo... Dice... Si está viendo esto... Ojalá me dé otra oportunidad... ¡Qué! ¡High five! Ridículo, carnal... No seas así... Cuando no es, no es... Me gusta este... ¡Oh! ¡Qué sensual! ¡Oh! Llamé mucho a Pantheon... Madre, no he cancelado el Club Forna... Y me lo van a cobrar... Y me la van a dejar ir... ¿Cuándo tengo que cancelarlo? El 8, ¿verdad? ¡Ay! EaSirfires238-Bajo-Woo... Próximamente... ¡Qué mierda! ¿Sabes que te amo? EaSirfires238-Bajo-Woo... Dice... Yo sí quería... Yo sí quería, dice... Yo sí quería, pero el destino no lo quise... EaSirfires238-Bajo-Woo... Dice... Ponte en mis tenis, por favor... Ponte en mis tenis... ¡Qué marcas son! EaSirfires238-Bajo-Woo... ¡Qué marcas son! Me acordé de las maldades que hicieron en un parque... Que pegaron navajas en los juegos... Y los niños se cortaron feo... Ah, y empezó con su spam... Ya empezó de spamero... ¡Oh! ¿Y por qué no me compré el móvil? EaSirfires238-Bajo-Woo... ¡Qué bestia! Dice... ¿Cuál spam idiota? ¿Cuál spam idiota? Pues literal copiaste... EaSirfires238-Bajo-Woo... Dice... ¿Qué putas tiene que ver el spam con una verga anécdota? ¿Qué? EaSirfires238-Bajo-Woo... Dice... ¿Dónde? Pues es Kun, no mames... Elija... Elimina a un oponente en menos de 50 de vida... Pero... ¡Ah, no! Es un emote distinto... Es una pantalla de carga distinta... ¡No mames! ¡Ajá! Es que este es el que tengo que está... ¡Mua! Hermoso, men... Este fondo... Me sorprendió demasiado... Le falta como la tierra control... Y... Y el aire control... Pero de todos modos... Poner el agua... Y el fuego... Esto... Esto verde... No sé qué significa... Si es tierra control... O nada más es una luz verde... Espiritual... Pero me gusta mucho... ¡Ay! ¡Qué bendición que dan una ala delta, eh! Es que mis alas deltas están jodidísimas... Vean... Las patas se le ponen... De tierra control... Aire control... Y las manos se le ponen igual... Azul y rojo... ¡Ay, men! ¡Lo tengo! ¡A la verga! ¿Y cuándo tengo al curra? ¡No mames! Ni me enteré... ¡No mames! Oye, está coquetona, eh... Sí me gustó... Sí, me gustó... Dice... ¡Qué verga! Eacir Fires 238 guión bajo uguu... Dice... ¡Pinches skin culeras! A mí sí me gustó... La serie no... No me simpatiza mucho, la verdad... Solo hay unas partes... Muy, 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 muy buenas... Pero... Eacir Fires 238 guión bajo uguu... Dice... La primera temporada es muy buena... Están horribles... La tercera... Mejoró... Y la cuarta... Como que me sacó de pedo... Están horribles tus nachas... ¡Claro! Este como que me tira un ojito... Pero no me convence del todo... Esta está chévere... Me gusta... Ay, ya pusieron la versión chafa de silencio... ¡Ay, qué desgracia! No me pude comprar mi skinny... Todo por 50 pavines... Esta skin está culerísima... Y cuesta dos mil... ¡Qué mierda! ¿Qué es esta puta mierda, eh? Cuesta dos mil pavos... No mames... Está culerísima... Pero con ganas, eh... Una cosa sorprendente, tú... ¿Cómo lo veo? Putas, no sé... Buzz a movie... Ay, perdón... Salud, gracias de nada... El Groot se ve bien culero, eh... Yo creo que... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Neta tienes pésimos gustos, hermano... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Horribles... Estás baboso, es lo que quieres decir... ¿A poco ya tengo esta? Estoy a nada de ser galáctico, eh... Nada más me falta un mes... Pero no mames... A cabrón... ¿Cuál tengo? Ay, vale, verga... Puros culeros... El BTS está... Chido, eh... Pero en su forma base está genial... El verde también... Lana la rana... Está culerísima esa, eh... No mames... Igual de culera... Mejora un poco... Sí, mejora bastante... Solo el cósmico... El llamático... Y el original... El original es el que más me gusta... Igual que en el BTS... Y la gatita... Pues no mames... Vi que a la gente le gustó... Pero pues a mí se me hace muy X, eh... Que les diré que tiene buenas animaciones la gatita... Y pues mi panteón hermoso... No mames... De rojo se ve... Uy, divino... Uy, uy, uy... No mames... No mames... ¡Ah! Men... Sus estilos son muy chéveres... Perra... Qué pinches mamadas... De que me pongan la skin de la corra... Ok... Ok... Ya sí está menos Fanta Chi... Pero igual se salva, eh... No mames... Todos sus estilos me gustan... ¡Ah, la berenjena! No mames... Pagar por este skin sí vale la pena, eh... Todos sus estilos me gustaron... Miren, de la gatita se me hace bien X... De... De la lana, la rana... De... Me gustaron 3... Y ni siquiera es el cósmico... Del BTS me gustaron 2... De esta puta mierda... No, ya no me gustó ninguno... Porque la skin... No me gusta que tenga como unas franjas verdes... Hay todas culeras... De estas nada más me gustó... Pues el rosa... De ahí en fuera considero culeros los otros... El Pantheon está muy got en todos los estilos... Lo peor que puedes hacer es invertir más de 1500 pesos en ese juego todo mediocre... No mames... Pues yo creo que ya invertí más de esa cantidad... No sé en qué pinche momento... Me dieron ganas de gastar dinero en Fortnite... Me acuerdo cuando yo dije... Ay no, nada más voy a usar una skinny... La chingada... Y caí en la trampa... Caí en la trampa... Y jamás me amó... Oh, bien... Heasir Fires 238 guión bajo... Pues el pico está bueno... O sea, Lesmí de verdad están culerísimas... No es cierto, no están culerísimas... Pero pues bueno... Se hace lo que se puede... No lo que se necesita... Bueno gente... Ya me voy a dormir... Porque pues mañana hay chamba... Y pues ustedes no me dan de comer... ¿Verdad? Hijos de su madre... Pero ¿Cómo piden sus juegos? No me dan de comer... Pero ¿Cómo piden? Hijos del demonio de Belzebú... No les da pena... No les da pena... Pues deberían... Jeje... No es cierto gente... Los quiero mucho... Ya saben que... Todo es show... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Juaneta Q coraje la gente... A le gusta el juego de mierda... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Es como la gente que piensa... De Xochitl es buena candidata... 11-11 gente... Pidan un deseo... Yo voy a desear... No les voy a decir... Porque si no se va... No se va a cumplir... Listo... Ya pedí mi deseo... Ustedes ya pidieron su deseo... Recuerden no decirlo... Porque si no... No se les cumple... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Que te vayas a la mierda... Junto con Fortnite... Me mandaron un mensajillo... A ver... Que dice... Buenas tardes... Ok... Bienvenido... Agenda... TikTok... ¡TikTok! ¿Qué dice? No entendí... Le mandaron un TikTok... Pero no entendí... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Ay Dios... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Te amo mami... Yo también te quiero... Pero a veces te portas de... Bien pendejo... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Dormam... Hijo de perra... Ahora sí se pasó de idiota... Ay... Bueno... Gente... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Me los pasaron... Ok... Gente... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Me mandaron... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... Me mando el patrón... Heasir Fires 238 guión bajo... Dice... 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 Adiós a su VIP Vuela alto Fire Ya no tiene privilegios el fire Ya perdió sus privilegios Ahora la siguiente sería banearlo Veamos cómo se comporta Seguramente Lo va a volver a hacer Y le va a valer verga Seguramente Dice te voy a dejar Te portas bien grosero conmigo Te voy a dejar de seguir pinche lesme Pues adelante No estás obligado a seguirme papu Nos vemos gente Los quiero mucho No compartan spam feo No compartan spam feo Se les sube la fama bien rápido Se portan bien culeros Y uno es bien lindo Inicio Carnal Mira Neta que ni quien los entienda Mira Vamos a mostrar tantito Yo esto nunca lo tengo activado Vamos a hablar la fama Que dice fire No No Y ya está. Y ya está.